Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforo. Carlos, voy a hacer tres comentarios. Uno, que estoy muy calentito con este jersey. Segundo, ¿qué haces con una tablet con Windows 8? Y tercero, ¿por qué la cámara está más cerca? Y pues ibas a añadir que no tienes... ¿y qué te parece mi lámpara roja? Bien, bien. Le da un toque al plano, sé un buen detalle. Lo de la tablet, pues oye, no tenemos ninguna tablet con Android y he cometido un sacrilege. Y lo de adelantar la cámara para el plano... ley de tercios. De tercios. Te lo dijo desde que te lo dijo el chico morera. El chico morera, te has vuelto todo loco. No, vamos a ir probando. Proba error, prueba error. Ya sé cómo funciona. Así lo hemos hecho desde el primer día. De momento no nos va mal. Así que comenzamos con edición número 27, si no recuerdo mal. Si me equivoco estaré quedando mal porque lo pondrá en el título. Empezamos con la primera pregunta que es de Cristian Calderón que nos dice... Ayuda, hola, acabo de comprar un Nexus 5... perdón. Hola, ¿qué hago? ¿Qué hago? A comprar un Nexus 5 o esperar un Galaxy S5, sus vídeos rifan. Carlos, ¿tú qué harías? Rifan, ¿no es lo que quiere decir rifa? Será que mola, será que mola. Será que lo peta. Mira, Nexus 5 o S5... Está muy padre. Esto es lo de siempre. Nexus 5 es un terminal que por lo que cuesta es una de las mejores alternativas, por no decir la mejor que te puedes comprar. Cierto. Por 350, no se me ocurre un mejor terminal. No obstante, si eres un fan de la familia Galaxy de Samsung, pues oye, queda poquito para ver qué nos depara. Lunes 24, 8 y media de la tarde, GMT más uno, ahí estaremos en la presentación. Yo que tú, al menos me esperaba el 24, veía que salía, echaba el ojo y a partir de ahí tomaba una decisión. Siguiente pregunta, Ramiro Suárez nos dice... Me recomiendo comprar el Moto G, aunque Lenovo haya comprado Motorola. ¿Seguirá teniendo actualizaciones? ¿Sigue valiendo la pena? Sigan así a Androforo. La verdad que se ha montado una pajarraca importante. Muy importante. Incluso en los comentarios, muchísimos de vosotros nos preguntáis sobre qué nos ha parecido el tema esta de la compra. Bueno, yo a día de hoy sigo diciendo que el Moto G sigue siendo la mejor alternativa en la gama media, independientemente de que Lenovo sea el nuevo dueño. Es cierto que Lenovo es un gigante. También es cierto que, ahora ya no está bajo el amparo de Google, lógicamente la vida útil de actualizaciones se presupone que no tiene que ser igual, pero ojo. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Hay un poquito de incertidumbre. Tendremos que esperar para ver qué sucede. Yo soy bastante positivo en ese aspecto. Creo que seguirá teniendo un buen trato. Creo que también el hecho, por ejemplo, de que Google haya adquirido algunas acciones de la compañía Lenovo, yo creo que hace pensar que todo va encaminado a que vaya a tener muy buen trato el Moto G, independientemente, que el trato sea mejor o peor. Lo que sí sabemos seguro es que ya tiene 4.4, cosa que casi ningún terminal de su gama de precios lo tiene, con lo cual eso al menos ya te lo digo. Sin duda. Siguiente. Jesús Rodríguez, que no, Jesús Rodríguez, nos dice, tengo un par de dudas. Me estoy intentando decidir entre el Nexus 5 y el BQ Aquaris 5.7. No suelo jugar con el móvil, notaría mucho la diferencia de rendimiento. Muchísimas gracias y un saludo. La verdad que son dos terminales totalmente diferentes. O sea, te vas de un smartphone normal a un phablet, entre comillas, 5 y 5,7 pulgadas. Un tamaño realmente importante. Lo primero va a ser eso. Valora realmente si este incremento de tamaño es importante. Y luego el segundo, el Nexus 5 es software 100%, actualizaciones aseguradas. Veremos el tema de BQ, a ver qué tal se comporta. Como dice Carlos, lo primero que debes valorar es si necesitas, si quieres, si se ajusta a tus necesidades un phablet. Si es así, el 5.7 nos encantó. Si no, el Nexus 5, como decimos siempre, es una de las mejores apuestas que existe en el mercado. Irra CB nos dice, ¿Nexus 4 usado o Moto G nuevo? Esta pregunta llega mucho. Un montón. Y yo a veces tengo dudas de qué responder, Carlos. ¿Tú qué dirías? Es difícil y esto precisamente me lo preguntaron justo ayer. Es una de las preguntas y es realmente complicado porque estamos delante de dos terminales. ¿Y más ahora con la compra de Lenovo? Yo ayer precisamente lo que contesté, yo me lo hací por el Nexus 4. Independientemente de la compra de Lenovo, sobre todo por el tema de los materiales. La persona que me lo compró era un poco sibarita, se un poco jugó, le gustaba un poco el tema de materiales. Y recuerdo que el Nexus 4 nos encantó el tema del cristal. El apartado de la cámara, 50-50. Sí, están ahí a la par. Yo antes la dudo, un Nexus siempre es un Nexus, ojo. Bueno, pues no diré nada más. La verdad es que es difícil elegir. A mí me lo han preguntado también y dudo a veces de qué responder. Yo creo que la gran diferencia puede recibir en los materiales de construcción. Si quieres algo más premium, el Nexus 4 te dará mejores sensaciones. Si no, el Moto G yo sigo pensando que es una apuesta segurísima a un precio que no tiene competencia. Con lo cual, ahí lo dejamos. Más preguntas. Nos dicen Omar Vandes. Si Android es un sistema de código abierto, ¿por qué Google no deja descargar Android puro para los que no queremos un Android con capa de personalización? Saludo desde Venezuela. Hombre, pues sí que deja. Bueno, para empezar, es un poco distinto, ¿no? O sea, una cosa es que sea el código abierto, que significa que el código está libre para que cualquier desarrollador pueda implementar lo que quiera, pueda modificarlo y pueda realizar cualquier cambio a ese código. Y otra cosa es que un fabricante no me acaba de personalización. Sí, y aparte, y sí que encontrarás muchísimos terminales, pero muchísimos que tienen Android puro, sin ningún tipo de personalización. Y además puedes descargar el launcher, puedes cambiar la interfaz, cosa que otros sistemas no te permiten. Pero que poder se puede. Nosotros vemos terminales chinos, que son terminales locos, que una de las principales ventajas que tienen, siempre le decimos, es que suelen lanzarlo con Android pelado. Que es algo que siempre creemos que es un acierto. Porque luego la actualización se presupone que debe ser mucho más simple meter Android puro que no tener que personalizar y adaptar las novedades a tu capa de personalización. Exacto, sí, sí, simplemente eso. Matías Martínez nos dice, ¿existen programas para sincronizar Android en el PC? Airdrop. Es una que nos gusta mucho y la pusimos en nuestro listado de las 20 imprescindibles que hicimos en Reviews.j, no en este canal, en nuestro otro canal. Desde aquí os invitamos a que le echéis un vistazo. 20 aplicaciones imprescindibles y Airdrop, por ejemplo, es una muy buena aplicación para eso. Las 20 aplicaciones están en el canal de Androforol, los de Reviews.j, para que ya mantiene vodka. ¿En serio? La pregunta, las 20 aplicaciones imprescindibles para Android, ¿qué va a hacer el Reviews.j? Qué fallo, qué fallo, Carlos, qué fallo. Quería hacer spam de Reviews.j y no sabía cómo, no es lo que hay. Mola mucho la aplicación, sobre todo porque no vas a necesitar cables, incluso tiene algún detalle curioso, como puedes visualizar en la pantalla del ordenador, lo que tu cámara esté apuntando. La finalidad de esto no seré yo quien... Cada uno que lo use libremente. Lo carga el diablo, eh, también hay que decirlo. Si tú metes la IP, la verdad es que es una maravilla, va muy rápido y muy cómoda de utilizar. Venga, más, Carlos, léeme algo que hoy estás haciendo más bien poco, ¿eh? No es mi culpa, es culpa de la tablet con Windows. Sí, sí, será eso. Pablo Muñoz Sarrío nos dice, hola, Cracks, una pregunta, ¿valdría la pena comprarme un MacBook de Apple teniendo ya el B445.7, que es de Android? Gracias, seguir así. La verdad que esta pregunta también la hemos visto más de una ocasión. Mucha gente tiene preocupación a la hora de comprarse un terminal, un portátil de Apple, por el tema de sincronización y el tema del ecosistema que envuelve. Porque, lógicamente, si te compras un iPhone, la sincronización, el tema de documentos, en la nube, iCloud, es 100%. No obstante, con un Android, nosotros vamos tirando sin ningún problema. Sí, la integración es buena, no tendrás demasiado problema. Evidentemente, hay mucho ecosistema, hay muchas aplicaciones y servicios de Google que se integran también bien en iOS. Entonces, evidentemente, la sincronización no es exactamente igual, el ecosistema no está tan bien optimizado para ello. Pero nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años utilizando Android y utilizando Mac OS X como ordenador de sobremesa. Y, de momento, llevamos la integración suficientemente bien. Con lo cual, yo no creo que sea un problema, no es una integración perfecta, pero la integración es suficientemente buena. Poco más que añadir, seguimos. A ver, Zurita Butrón, les saludos, Androforol. Venga. ¿Qué piensan del canal de Android Review, o sea, ProAndroid? ¿Creen que Eduard es su competencia? Hombre, Eduard, que se fue en Madrid hace poquito. Se fue, ha vuelto ya, ha vuelto. No, la verdad que con Eduard tenemos una buena relación, incluso hicimos una quedada hace unos meses, a ver si la repetimos y volvemos a reunirnos. Y la verdad que, bueno, competencia yo creo que no. O sea, los dos hablamos de Android, pero lo hacemos de una forma totalmente diferente. Yo no creo que un canal le vaya a quitar tráfico a otro. Al final, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su público, cada uno trata los temas de un modo distinto, el formato del vídeo es diferente. Con lo cual yo creo que, incluso te diría que suma más que resta el poder compartir cosas, experiencias, el hacer vídeos conjuntos o el, por ejemplo, hacer una cada como hicimos. Así que, en este sentido, bueno, nos gusta y no creemos que sea una competencia. Eduard Lara, no me gusta la foto perfil, ¿eh? No me gusta la foto perfil, tengo que decirlo. Cristiano Ronaldo. No me mola, no me mola. Dice, ¿podrían analizar ViscoCam, por favor? Esta es una aplicación de retoque fotográfico, la verdad que antes estaba en iOS, hace no demasiado llegado a Android, la verdad que es muy completa y desde aquí ya os anunciamos que vamos a hacer una sección, no sé cuándo, pero que vamos a centrarnos mucho en aplicaciones centradas en el aspecto fotográfico, cada vez nos gusta más el tema de la fotografía y vamos a enseñaros aplicaciones de retoque fotográfico, aplicaciones de cámara que van a ir un poquito un paso más allá de lo que tenemos actualmente. Sí, aplicaciones muy interesantes y las veréis muy pronto, así que no perdáis ojo, Andrés Cepeda, ¿para cuándo la review del Z1 Compact? ¿Por qué la cargan tanta bronca Sony? ¿No le dan el lugar al Z1 como uno de los tres mejores terminales? Revisad los comentarios del Versus, del Z1 y el G2. El Z1 es el predilecto frente al plástico de pésima calidad de LG. Vamos por partes. Sí, o sea, es un poco confuso el mensaje, ¿eh? Z1 Compact. Una pregunta y no me lo de hacer. Sí, el Z1 Compact, pues yo tuve la oportunidad, está el otro día en el... Pero dice... Sí, sí, sí. Yo soy así, Carlos, me manejo en los círculos. Estuve en una pequeña presentación que hizo Sony, donde nos enseñó el Z1 Compact, que podemos ver más ampliamente, evidentemente, en Mobile World Congress. Lo pude tener en mis manos. La verdad es que es un terminal muy interesante porque es uno de los pocos terminales tope de gama con dimensiones relativamente reducidas. Encontramos prácticamente el mismo hardware que en el Z1 y, la verdad, incluso la pantalla IPS mejorada. Un buen giro. A mí me gustó bastante. Creo que es un terminal interesante enfocado a un tipo de usuario que, la verdad, que yo creo que estaba reclamando esa clase de smartphone. Y la segunda parte, que si le damos mucha bronca a Sony y si no la ponemos entre los tres mejores. Pues, bueno, aquí a Sony me sorprende que digas esto. Es cierto que aquí no le damos bronca a nadie, ni vamos a favor de nadie. Aquí siempre nos han gustado terminales de todas las compañías. Le hemos dado caña a unos, caña a otros. Sony, en sus inicios, era un estandarte y era posiblemente uno de los reyes durante todo un tiempo con el Xperia Arc, el Xperia S, se posicionó muy bien. Pero yo creo, a título personal, que a día de hoy existían mejores alternativas al Z1. A título personal, la cámara es excelente, los materiales son excelentes. A mí, si me preguntas, yo te recomendaría antes un G2 o una HTC One. Yo, a título personal. Totalmente cierto. Yo creo que a día de hoy Sony no ha construido los mejores terminales en las últimas gamas y simplemente lo hemos dicho. Simplemente eso. Ha habido algunos fallos con las cámaras, sobre todo con el software de procesamiento para las imágenes. Ha habido algunos detallitos que no nos han gustado tanto, como tecnologías de pantalla. Pero también ha habido muchas cosas que nos han gustado, como resistencia al agua, como diseño, como materiales, como el hardware en sí, el funcionamiento. Con lo cual, creo que siempre decimos lo que pensamos. Y además, una cosa que siempre digo cuando le hacemos un terminal de Sony, los fabricantes Sony, Sony en la gama alta para mí se pierde un poco. No acaba de dar con la tecla. Luego llega a la gama media y para mí es posiblemente una de las mejores alternativas. Pero la gama alta, a título personal, creo que cogea. El SP, por ejemplo, es magnífico. Venga, Víctor Valero de Ciana. Hola, cracks. ¿Hay alguna manera de entrar al Mobile World Congress sin ser periodista ni nada profesional, siendo una persona de calle? Sí. Sí, como todo en esta vida, hay una forma muy sencilla que es pagando. Y mucho. Y pagando bastante, sí. De 700 a mil y pico euros, la entrada más cara que te va derecho a las Keynotes y demás. La verdad que es carísimo. Es un evento que no está pensado para la gente de a pie. Únicamente está pensado para profesionales del sector y para prensa y gente como nosotros que va a ir a cubrir. La verdad que es una pena, pero entiendo que ya va muchísima gente. Si además se abriera el desalgar público, sería una locura, la verdad. Exacto. Pero vamos a estar nosotros. Bueno, fíjate lo que te digo. Ya está. ¿Para qué quieres más? Te vas a creer que estás dentro. Sí, sí, sí. Las azafatas las vas a ver ahí, en primera persona. Yo igual estoy más cerca que tú, pero... Ya venimos, ya venimos. Rubén Herrera Cervera nos dice, hola, me quiero comprar el Chromecast y no sé si pedirlo por Amazon o esperarme a que salga oficialmente en España. ¿Qué me recomendáis? Ya, y si buscas por internet hay bastantes formas de comprarlo a través de Amazon de otros países. No es complicado. Lo único que te va a costar, lógicamente, es un poco más. Calcula que unos 15-20 euros. De más. De más, evidentemente. No creo y no entiendo cómo todavía el Chromecast no ha llegado a España. Es algo que, por desgracia, nos estamos acostumbrando a que a veces siguen productos un poco claros. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo entiendo que no hay muchos servicios y que todavía está muy pensado para la gente que vive en Estados Unidos, pero yo a día de hoy lo tengo. Me da poco, pero estoy contentísimo. O sea, me encantaría que estuviera aquí porque creo que es un producto muy recomendable. Exacto. Andréi Book nos dice, si tapas el altavoz izquierdo de tu G2, se escucha igual el sonido, pero en cambio, si tapas el derecho, sí que se nota y el volumen disminuye. Thanks. Pues sí, evidentemente, eso sucede así porque realmente, aunque lo parezca, no es un altavoz. ¿Cómo son, eh? Es decir, tenemos los orificios, tenemos los puntitos marcados, pero eso no significa que sean dos altavoces. Con lo cual, si obturamos uno, sí que se tapa. Si obturamos el otro, no, porque no es un altavoz. Así que, bueno, es lo que hay. En el Lexus 5 pasa igual. Pasa igual, sí, sí. Se hacen agujeritos para que te creas, hostia, doble altavoz. Y no es así. O sea, uno de ellos se te mentira. ¿Y qué es? ¿Ventilación? ¿Es micrófono? ¿Tú lo sabes? Se lo preguntaremos en el mobile. Habría que investigarlo. ¿Por qué perforáis las carcasas si no siguen para nada? Venga, siguiente pregunta. Roger Jiménez nos dice, hola chicos, el otro día subisteis un vídeo de Aviate. Mi duda es si usáis muchos launchers. Si siempre lo cambiáis, podría llegar a irme mal el móvil. Gracias. Seguido así. Saludos desde Vilafranca al Panavés. Pues, launchers muchos. Sobre todo para probarlos. Yo para probar he probado muchísimos. Y también te doy una cosa. Al final, tarde o temprano, acabo volviendo de nuevo a launcher. Seguramente porque tengo mucho vicio ya. Estoy muy arraigado a este launcher. Sí que es verdad que cuando tienes muchos installers, yo recomendaría, no pasa nada, borra algunos y déjate uno o dos launchers que utilices normalmente. Evidentemente, cuantas más aplicaciones, cuantas más servicios, siempre carga un poco más el funcionamiento del teléfono. Por sobre todo, destacar esto que es... No, no me cortes. No, no pasa. Venga, dale. Que no es un tema del launcher. Es que siempre no tengas 100.000 aplicaciones. Si no las necesitas, claro. Independientemente de que no sea un launcher. O sea, es una aplicación al fin y al cabo. Para que tienes esa particularidad que lo que hace es cambiarte la apariencia. Yo, desde aquí ya habéis visto, hemos analizado a Viet, hemos analizado hace nada el Everything Me. Vamos a hacer diferentes tipos de launcher. Creo que es muy interesante y creo que a la gente le gusta mucho. Sí. Hemos visto la reacción que habéis tenido vosotros en los comentarios. Gustan. Y desde aquí vamos a intentar mostrar por lo menos los más interesantes y los más novedosos. Venga, Carlos. Respuesta en una palabra. Adrián Ortega, voy a comprarme un nuevo móvil. Nexus 5 G2 o 8TZ One. Nexus 5. G2. Carlos Ojeda. No hay por qué, Carlos. Me da un hostia. Carlos Ojeda. Jauma. ¿Podrías pronunciar tu nombre? Gracias. Lo acabo de hacer. Siguiente pregunta. No, es coña. Pues mi nombre es Jauma. La verdad es que estás que los petas. Estoy hoy... Bueno, en fin, estoy dando humor. Jauma, que es Jaime en catalán. James, también. Se pronuncia Jauma, no se pronuncia Jauma, ni Jaume, ni Yauma, ni Jaume. Es Jauma. Entiendo que quizás no es muy fácil pronunciarlo para que no sea catalán o parlante. Porque hay algunos sonidos, como la letra final, que es vocal neutra y, bueno, es un poquito más complicado. Pero ahí ha quedado la aclaración de mi nombre. Digámoslo todos juntos. Jauma. Muy bien, Carlos. Muy bien. La gente de su casa ahora está diciéndolo, ¿eh? Venga, Adri y Manso. Si tantos gustan los Android y odian iOS, ¿por qué tienen un Mac? ¿Soy los mejores? Mira, Adri. Adri... Me pongo nervioso, Carlos. Me pongo nervioso. Mira, me pongo de todo menos manso. De verdad, qué manía, qué en perra lleva es alguno. Aunque veamos iOS, eso es mentira podrida. Un poquito, un poquito, un poquito de nada. Siempre un componente de humor. Sí. En coña de picarnos la típica rivalidad como Barça-Madrid. Ambos utilizamos Mac OS, nos encanta. Y yo desde aquí te recomiendo que entres en nuestro segundo canal, Reviews CJ. Le des al Play a la review del iPhone 5S y al final del vídeo piensa si le damos a Apple y yo creo que te vas a tener que tragar tus palabras. Aquí lo, Carlos. No, 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 no. Cuando me tocan el... Te tocan la fibra. Dani Loro nos dice... No, en serio, no diamos a nadie aquí, oye. Venga. Dani Loro, ¿lo veis alguna ventaja que los fabricantes hagan sus terminales Unibody? Porque la gran mayoría de terminales Unibody no incluyen ranura para microSD. Un saludo desde el centro de España. Bueno, la verdad es que esto es un poco la historia de siempre. Evidentemente al ser Unibody tienes normalmente dos desventajas. No siempre es así, pero una que no incluye tarjeta microSD. Casi nunca un terminal Unibody lo incluye, alguna de sí. Y normalmente, o casi siempre diría yo, que no puedes evidentemente retirar la batería de un modo sencillo o fácil. Eso evidentemente es negativo, sí. Pero también es verdad que ganas seguramente mejores diseños, ganas terminales más finos. Y ganas, bueno, al final que muchas veces el tener una buena memoria interna, si no necesitas la tarjeta microSD, yo creo que es incluso una ventaja. Porque hace que todo el terminal funcione un poquito más claro. Yo, el Z1 es un buen ejemplo de cómo un terminal Unibody sí que puede tener un slot para tarjetas microSD. O sea, que se puede y creo que se debe agradecer. Yo estoy con Jaume, yo en las tarjetas SD cada vez les presto menos atención. Cada vez me importa menos que no tengan ese tipo de conectividad. Lo que sí me revienta es cuando veo un terminal de chasis Unibody, y que no es especialmente delgado. O no es especialmente... Porque bueno, para mí la única razón de ser es que puedan recortar unos milímetros. Y cuando no es así, pues no le encuentro razón de... Venga, le déme algo, Carlos. José Charaja, Francia. ¿Qué opinan de las ROMs? ¿Cuáles prefieren? AOC, Cyanogen, MIUI. ¿Y cuál utilizarían? La verdad que el tema de ROMs no somos personas que utilizamos demasiado. Como ven, no utilizamos... La verdad que no hacemos demasiados vídeos. No obstante, yo creo que la más extendida es la de CyanogenMod. Es una auténtica maravilla la cantidad de soportes que da y la cantidad de terminales que les ha dado una segunda vida. Yo creo que si tuvieras que empezar a meterte en el tema de las ROMs, yo creo que la mejor alternativa es esta por eso. Porque terminales de muy gama baja y terminales que tienen un cierto tiempo en el mercado están soportados. Es verdad. Y la verdad que tiene un aspecto de Android puro que va muy bien. Es un referente, sin duda. Sí, siguiente pregunta. Adrián Rare Vídeos nos dice, ¿de la gama alta cuál es el teléfono con mejor duración de la batería? Pues de la gama alta, yo diría que la cosa estaría entre LG G2 y Galaxy Note 3. Evidentemente uno es un Fable, del otro no. Pero yo creo que seguramente son los dos terminales con mayor duración de batería que más autonomía puedes conseguir. Y yo la verdad es que estoy muy contento con la duración de la batería del G2. Ignacio Viu nos dice, ¿Dónde grabáis? ¿En un piso o en un estudio? Pues grabamos en mi casa. Muy bien. Tal cual. No, aquí no hay trampa ni cartón. No lo grabamos en el estudio. Es lo que hay, Carlos. A lo mejor algún día grabamos en el estudio de grabación. Vete tú a saber. Con cámara, con gente que no grabe y todo. Sí, con maquilladoras que nos maquillan antes de empezar. Qué cosas, Carlos. Venga, Luis Galindo Maroto. ¿Cuáles son los cinco mejores launchers para Android? Bueno, la verdad, estamos hablando mucho de launchers últimamente. Y yo creo que hay muchas opciones en el mercado. A mí particularmente me encanta Nova Launcher. Hemos probado recientemente Everything Me, que nos parece un muy buen launcher. Aviate, un launcher inteligente y que la verdad que también tiene opciones muy interesantes. Yo creo que podrían ser tres opciones. Luego analizaremos también Action Launcher, que es un launcher también muy minimalista del que utiliza el Marcus Brownlee. ¿Ah, sí? No lo sabía. Una bonita en la esquina. Sí, es verdad, sí. Y demás. Y luego también haremos launchers de otros sistemas operativos. Me parece muy gracioso. Estoy preparando precisamente uno de cómo crear un Windows Phone con notificaciones, la interfaz. Bueno, es gracioso, ¿no? Poder frecutear y cambiar el aspecto de tu terminal. Porque a veces te aburre. A mí me pasa, ¿no? Sí, te cansas. Me gusta un poco por cambiar y decir, hostia, le das un aire a tu terminal. Venga, Oldair Gómez nos dice, ¿es recomendable comprar un teléfono con memoria interna pequeña y poder expandirla? ¿O con gran almacenamiento interno, pero sin la posibilidad de aumentar la capacidad? Sobrelo desde México. Para mí... Valido, valido a la anterior que hemos hecho. Para mí, bajo mi punto de opinión, si tengo que elegir, prefiero tener una buena capacidad de almacenamiento interno y no tener la capacidad de expandir a través de tarjetas microSD. El funcionamiento es mejor, evidentemente, está mejor integrado que con tarjetas de memoria externa. Pero bueno, es algo muy personal y muy depende de lo que necesites, evidentemente. Yo también utilizo mucho almacenamiento cloud, con lo cual si tengo una necesidad puedo tirar de ello. Es mi respuesta, aunque yo creo que a esta respuesta todas son varias, porque va muy a depende con el usuario. Yo estoy con él, sobre todo por el tema de almacenamiento en la nube, como comenta, y sobre todo por el tema de las SD. Tienen dos problemas, por una parte la lentitud de la transferencia de archivos, no funciona igual, es una memoria física, eso es así. Y luego, por otra parte, es un engorro, y es uno de los motivos que recuerdo que vio Google cuando presentó en el SOS 4, es porque no quieren que el usuario deba pensar dónde tiene almacenada, qué tipo de información. O sea, es cierto, bueno, ¿y esta foto? Sí, no fragmentarlo físicamente y que el usuario no deba buscarlo. Que no tengas que pensar, bueno, la foto que hice, que la guardé la SD, me pasé la aplicación, la moví, no la moví, oye, nos quitamos este problema, yo creo que poco a poco la tendencia del mercado está demostrando que las SDs tienen los días contados. Efectivamente. Última pregunta, Carlos. Cacho. Y Mr. KOS, algo así, bueno, os voy a pasarme el mundo Android después de 3 años con iPhone. Joder, joder tú. Me gustaría saber si es recomendable poner antivirus en el móvil, Note 3, y de no ser necesario, ¿sería recomendable instalar aplicaciones que no sean del App Store de Android? Se nota que lleva 3 años con iPhone porque pone App Store, pero bueno, gracias y seguida sí, tenéis un canal muy, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, pues, señor Pikachu, la verdad es que nosotros llevamos como 4 años con Android, yo he probado muchos antivirus, más que nada por Android for all, por probarlo, por ver la experiencia, pero nunca he tenido la necesidad de usar antivirus y siempre los acabo desinstalando. Creo que hay mucho miedo, creo que hay mucha intención de crear negocio donde a veces no lo hay. ¿Hay virus en Android? Sí, lo seguirá viendo, hay que ir con cuidado, totalmente, pero creo que es mucho menos importante y mucho menos relevante de lo que a veces parece. Creo que hay mucha concienciación del miedo de que corre mucho virus por ahí y la realidad, la experiencia propia mía ha sido que nunca he tenido un virus. Yo tampoco he tenido absolutamente ningún tipo de problema. Respecto a las aplicaciones fuera de Google Play, lógicamente nosotros no te vamos a recomendar que te instales programas y que lo descargues a aplicar de sitios. Nosotros siempre te vamos a decir que lo suyo es que vayas a Google Play y te lo descargues, sobre todo por el tema de saber que te estás descargando y sobre todo por premiar a la persona que ha hecho su aplicación, porque hay un trabajo detrás de todo esto. No obstante, no creo que solo se refiera a conseguir aplicaciones de modo gratuito, sino que hay APKs que por algún motivo están fuera de Google Play. Y si te preocupa el tema de la seguridad, que es donde entiendes lógicamente el Google Play ya sí que te hace el trabajo este del filtro. Lógicamente no debería haber ningún tipo de virus. Si te descargas una APK de un foro de China, que vete tú a saber que realmente te estás bajando. Eso tengo que comentar. ¿Por qué China? Me ha venido a la cabeza. Bueno, pues mira qué voy a hacer. Bien, terminado Carlos, edición número 27, 27, es un poco chuleta. Y nada, oye, nos encanta esta sección, recordad que si queréis aparecer en la siguiente sección lo que debéis hacer es dejar vuestras preguntas aquí abajo. Y ahora yo creo que sería un buen momento, no sé, para suscribirse, por ejemplo, dejar un like o compartir este vídeo. Una cosa muy importante y lo anunciamos desde aquí, vamos a, bueno, tenemos la intención de que el Pregunta de Leandro Foro cada vez tenga un mayor protagonismo. Vamos a hacer un Pregunta de Leandro Foro ahora a la semana, creo que es muy interesante, sobre todo para dar cabida a todas las preguntas, porque son cada vez más, vamos a intentar hacerlo a la semana para poder recopilar el máximo posible. Pero no solo Pregunta de Leandro Foro, se vienen muchos vídeos, la verdad es que este canal lo vamos a potenciar todavía más y vais a ver que vamos a crear mucho contenido aquí, así que, como siempre, os esperamos muy pronto. Saludo. 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 Saludo.